Bienvenido, bienvenido al canal de Pedro Rosillo. ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis ese apocalipsis? Espero que lo llevéis bien. Bueno, hoy traigo un documento realmente escalofriante. Ya veis que esto no es ninguna teoría de la escopilación, como dicen por ahí, que los tráficos, los traficantes de niños no existen. Dice la progresividad que esos son rumores nada más, pero que eso no existe. Bueno, cazaron infraganti a un traficante de niños en la frontera con Ucrania y en Lovaquia. Y bueno, y ha confesado, ha realizado un vídeo, una periodista dentro de la cárcel de este traficante y lo ha confesado prácticamente todo. Era un hombre que se dedicaba a, antes de la guerra, se dedicaba pues, era profesor. Y con la guerra pues cambió su oficio, digámoslo así, por el tráfico de niños. Bueno, el tráfico, el traficante de niños, detenido en la frontera entre Ucrania y en Lovaquia, pues ha realizado esta confesión en vídeo. Admite su participación en el tráfico de niños de un internado de, lo tengo aquí escrito, Perichin, Ucrania. Además, revela que los niños traficados fueron víctimas de la sustracción de órganos. O sea, que lo que hacían con ellos los querían para sustraer los órganos. Se llama Denis Varody, quien antes de la guerra pues era maestro, pero se convirtió en traficante de niños a los 43 años. Pagó inicialmente mil euros, mil dólares, perdón, por un bebé de 11 meses. Fue arrestado en la misma frontera entre Ucrania y en Lovaquia y posteriormente encancelado durante su tiempo en prisión. Varody fue grabado en vídeo por su compañero de celda. Este vídeo fue obtenido por el periodista Vitali Glagola, admitiendo su participación en otros casos de tráfico de niños, no solo en ese, en el que la ha pillado, mientras trabajaba como maestro en la escuela. O sea, se dedicaba a ser maestro y además secuestraba a los niños. Madre de Dios. Dice, bajo la apariencia de una organización de caridad, iban diciendo que iban a ayudar a los niños. Siempre hacen lo mismo. Varody y otros traficantes operaban, según reveló. Supuestamente esta organización benéfica colaboró con estudiantes huérfanos de un internado de Perichín, Ucrania. Varody afirmó que los destinos de muchas de estas excursiones estudiantiles eran lugares como Holanda, Alemania, Italia o América. Los países más prósperos. Sin embargo, se alega que los abogados que trabajaban con los traficantes falsificaron documentos de viaje para los estudiantes y algunos fueron supuestamente adoptados. O sea, para todo. O sea, niños y al mejor postor. ¿Qué lo quieres? ¿Para tráfico? ¿Cuánto me pagas? ¿Qué lo quieres? ¿Para adopción? Pues si me pagas bien, para adopción. Una ruleta. Terrorífico. Terrorífico. Bueno, los niños y estudiantes de este internado de Boroschich fueron enllevados para el trasplante de órganos, según Varody. Varody dijo que en ocasiones solo 23 de los 25 niños regresaban después de ser sacados del internado. No se quedaban en el camino. Además, mencionó que empleados de la institución, educadores y maestros estaban involucrados en estas desapariciones. Desaparecían. Desaparecían. Durante estos viajes, los estudiantes comenzaron a cuestionar dónde estaban los otros huérfanos y algunos miembros de la facultad de la escuela dieron excusas para justificar la desaparición. Como práctica general, los niños de la escuela fueron seleccionados para trasplante de órganos, aclaró el traficante. También dijo que eran principalmente huérfanos sin padres. O sea, que estaban en los servicios sociales de allí, de Ucrania. Además, mencionó que algunos de ellos no han regresado hasta el día de hoy y su paradero es desconocido. Pues si le quitan los órganos, pues temeos lo peor, evidentemente. Bueno, pues supuestamente varias niñas de la escuela eran regularmente llevadas por un oficial de policía conocido como Shasa. Otros miembros del personal de la escuela presenciaron como dos niñas, consistentemente, eran llevadas por él. O sea, casi a diario. Estas acciones fueron descritas por Glagola como ocurriendo de manera sistemática. Era una práctica endémica. Según Glagola, en el vídeo se puede ver a Barodi acusando al director del internado, Basili Cova, al abogado de la institución, Olga Longwiser, y al hijo del director, Basili Cova, de participar en la venta de niños para el tráfico de órganos. O sea, abogados, directores, todo el mundo. Se instó a la Agencia de Aplicación de la Ley a llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre estos crímenes atroces, según Glagola. Junto con el vídeo, el periodista también publicó la leyenda del telegrama traducida. En mis manos tengo un vídeo, eso es lo que decía, de la comunicación del traficante de niños Denis Baroda, quien actualmente se encuentra en el centro de detención en Eslovaquia. Bueno, esto es terrible, esto es terrible. Bueno, también confiesa en el vídeo que este tipo era plenamente consciente de que estaba transportando a los niños, a los órganos, a pesar de haber asegurado a los padres que los niños serían adoptados por familias europeas. Sin embargo, él sabía perfectamente que se los llevaba para el tráfico. Según se menciona en este impactante vídeo de Denis Baroda, se llevaron a cabo traslados de niños del antiguo internado de Pirichín al extranjero, con el propósito de obtener órganos durante los años 2010-2014. Además, también se han registrado y varios casos similares en el año 2016 y 2018. Casi nada. Bueno, si queréis repasar más esta información, la tenéis en 1021. Traficante de niños ucranianos, confiesa que se les sustraean los órganos. Aquí está el traficante hablando. Puedo ponerme en grande. Puedo ponerme en grande. Pero no lo entendemos. No lo entendemos. Esto está traducido. Por eso ya lo contamos yo. Terrible, ¿verdad? Terrible. Se te pone el cuerpo. Son teorías de la conspiración, ¿verdad? Lo que no conviene son teorías de la conspiración siempre. Bueno, ya sabéis que estoy desmonetizado. Esto no lo vais a encontrar en los grandes medios de comunicación. Esto es solo en las redes sociales. Es por ello que estoy desmonetizado. Ahí tenéis el número de cuenta, el número de BITU, si queréis que siga realizando esta labor informativa. Y como siempre digo, no os preocupéis por nada porque al final la verdad no hace libre. Es realmente terrorífico lo que está pasando con el trafico de niños. Buah, esto es... También, también.